Hola que tal amigos, yo soy Millie Quesada Para invitarte a que te conectes por las plataformas digitales Instagram o Youtube con Tropical Bebo Todos los miércoles tienen top 10 de la música tropical Tropical Bebo, la que nos apoya Tropical Bebo Ella es la gente, mi primera rama La que hace conmigo, lo que le da la na Ella es la gente, mi primera rama La que hace conmigo, lo que le da la na Las mujeres son el king y los hombres son el yang Y por dentro nos decimos, aquí soy yo el matatán Le aconsejo a mis amigos, no se crean esa mentira Por más que nos favoremos, ellas son las que dominan Ella es la gente, mi primera rama La que hace conmigo, lo que le da la na Ella es la gente, mi primera rama La que hace conmigo, lo que le da la na Ella tiene el control, eso yo te lo aseguro Te meten en la cabeza, en la casa tu eres duro Le ponen en que tú creas, que ya contigo no pueden Y al final de la pelea, se hace todo lo que ella quiere Ella es la gente, mi primera rama La que hace conmigo, lo que le da la na Ella es la gente, mi primera rama La que hace conmigo, lo que le da la na En casa somos felices Y se hace lo que ella dice Yo le aplico los poderes Y se hace lo que ella quiere Yo mando eso, no es que diga Y se hace lo que ella dice Mira hermano, no se puede Y se hace lo que ella quiere Yo le doy el celo, mi primera rama La que hace conmigo, lo que le da la na Por tu familia Ella es la gente, mi primera rama La que hace conmigo, lo que le da la na Ella es la gente, mi primera rama La que hace conmigo, lo que le da la na Ella sabe lo que hace Nos van cambiando la mente Y nos ponen a pensar Que en casa somos los fuertes Tú la ves siempre mancita Que no te rompen un plato Pero si te equivocas Saca más uña que un gato Ella es la gente, mi primera rama La que hace conmigo, lo que le da la na Ella es la gente, mi primera rama La que hace conmigo, lo que le da la na En casa somos felices Y se hace lo que ella dice Yo le aplico los poderes Y se hace lo que ella quiere Yo mando eso, no es que diga Y se hace lo que ella dice Mira hermano, no se puede Y se hace lo que ella quiere Ella es la gente, mi primera rama La que hace conmigo, lo que le da la na Con su familia Aba, abar, abar, abar Aba, abar, abar, abar Gracias por ver el video